Yeah 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 yes, arranca la maldad de mi ser, que tu lo puedes hacer Oye señor que yo va, rey de la paz, ya mi corazón te esta llamando Este mundo ya se esta acabando, y mis hermanos se estan matando Oye señor que yo va, rey de la paz, ya mi corazón te esta llamando Este mundo ya se esta acabando, y mis hermanos se estan matando Porque otra nueve sono, otro cuerpo cayo, y en la casa de otra madre otro grito se oyo Hasta cuando señor, hasta cuando es esto, hasta cuando se matan los brothers del ghetto De mi no estar, y allá viene en camino aquel que es mi verdadero amigo Y a callar, aplastar al enemigo, y a buscar a su pueblo sufrir Y eso puede ser el otro mes, o puede ser mañana friend Y a la cuestion es que va a suceder, y el diablo lo que quiere es que su vida se queme Con el por eso ningo voy, ya cansado de tanto vivir en bandas Yo prefiero señor que me traigas la paz, porque muere Otro pistolero Ya cansado de tanto vivir en bandas, yo prefiero señor que me traigas la paz, porque muere Otro pistolero Y es que, es que el diablo se la hace ingenia para tu almacén Pues trae, se viste del disque amigo que te ha venido a visitar Y sin que tu mamá lo sepa donde te llevas a robar Y si algo se le complica luego te incita a disparar Esa es la primera vez que tu asesinaste sin piedad Y te dice no te preocupes, cuya y no nadie lo sabrá El testigo número uno que vive y reina te observa Y yo se que pronto ver te castigan Oye señor que yo va, rey de la paz Ya mi corazón te esta llamando Este mundo ya se esta acabando Y mis hermanos se estan matando Oye señor que yo va, rey de la paz Ya mi corazón te esta llamando Este mundo ya se esta acabando Y mis hermanos se estan matando Cuando el enemi me estuvo buscando Yo sabia que me estabas cuidando Por eso que en mi oracion yo te pedi Perdonadas por las faltas que cometi Por si ellos matan mi cuerpo, mi alma y ella a ti Porque tu eres el unico que esta por mi Derribable tu me yases Derribable tu me yases a mi Habla tu me yases Gracias por ver el video